Bueno, hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Juliana Medina y yo estoy acá en Australia. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que nos da a todos los que estamos acá en Australia y se llama homesick. Bueno, ¿qué es homesick? Homesick. Pero bueno, ¿qué es homesick? Por definición de Google, to feel homesick es sentir tristeza, nostalgia, nostalgia, melancolía por estar lejos de casa, del lugar a donde se pertenece. Es básicamente el sentimiento de extrañar. Es decir, que si tú amabas de Australia tener independencia económica y poder trabajar y comprarte las cosas, ahora lo odias con todo tu corazón y te quieres devolver corriendo al país de donde tú eres. Eso es homesick. Este fenómeno generalmente da en épocas especiales como cumpleaños, navidad, año nuevo, el grado de la hermana, el día del padre, el día de la mamá y bueno, todas esas fechas especiales porque tú no tienes a tu familia cerca. Gracias a eso y porque últimamente he sentido un poquito de homesick, el video de hoy se titula 5 cosas que criticaba de mi mamá y ahora yo hago acá en Australia. La primera cosa que criticaba de mi mamá era que siempre me molestaba por dejar las luces prendidas de la casa. Ella siempre decía, ah, esta casa parece un arbolito de navidad. Ahora, como yo soy la que apago la electricidad, ahora sí entiendo lo que ella decía. Ahora sí, apenas voy a salir de la casa lo que hago es apagar las luces. Número 2. Compre lo necesario en el supermercado. Eso se le va a dañar si compra tanto jamón, si compra tanta carne, si compra tanto queso. Por eso es que se daña todo en esta nevera. Antes, cuando yo vivía en Colombia, iba al supermercado con mi mamá y compraba de todo. A mí no me importaba qué comprara siempre y cuando yo tuviera lo que yo quisiera. Era una niña caprichosa. Ahora, acá en Australia, siempre que voy al supermercado, más o menos tengo mi lista de las cosas que voy a comprar y siempre pienso como que, bueno, si compro más de estos seguramente no me lo voy a comer porque es que acá tenemos que ahorrar. Número 3. No abra tanto la nevera culicagada que se dañan las cosas. Es completamente cierto. Recoja el desorden culicagada, no deje los zapatos en la sala. Los zapatos en la sala es algo que todavía hago, pero sí. Ahora como que vivo en mi casa, mi propia casa, tengo todos mis muebles y todo súper acomodado que me estresa ver tanto desorden en la casa. Bueno, otra cosa que aprendí también es a comer sano y cuidarme. Claramente cuando vivía en Colombia a mí no me importaba y de hecho ni siquiera pensaba en eso porque allá había alguien que cocinaba la comida, entonces como que la comida va a estar mágicamente lista para ti. Pero acá como no lo está, al principio empecé a comer súper mal, comía comida súper barata y pues cocinaba como una lata de atún y ya, X, eso era lo único que comía. Ya luego al pasar del tiempo me empecé a sentir cansada y me di cuenta que en realidad necesitamos más vitaminas y nutrientes en nuestro cuerpo para rendir al 100%. Esto suena como propaganda, pero es cierto. Y pues sí, aprendí a alimentarme mejor. Y ahora pues digo como que en serio he madurado muchísimo. Ahora que bueno, listo. Sé que muchas de las personas que me ven ya son un poco adultas, tienen pues hijos y están pensando como mandar a sus hijos a Australia. Les digo que es una muy buena opción, no por el hecho de que van a aprender inglés porque es que acá no solamente aprendemos inglés, acá también aprendemos de la vida, aprendemos a ser independientes y aprendemos a valorar muchas cosas que no valorábamos en Colombia. Les quiero contar que yo era una persona completamente diferente a lo que soy ahora. Yo era la típica niña que estudiaba en una universidad un poco costosa, tenía su carro, tenía su casa y tenía todas las comodidades que tenía que tener. Ahora soy una persona completamente independiente y ahora yo trabajo para sostenerme. Soy muy feliz así como soy y quiero decir que aprecio mucho más las cosas que tengo. Ahora aprecio mucho más mis estudios, aprecio cada día, aprecio los alimentos, aprecio todo lo que hago porque yo trabajo por ellos. Así que más que solamente venir a aprender inglés, quiero decirles que esto es una lección de vida y que son cosas que te ayudan a madurar a las fuerzas, sea como sea. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. No se olviden por favor de seguirme en Facebook, en Facebook así como digo en todos mis videos, posteo videos un poquito más corticos mostrando acerca de escenarios y de como exteriores de Australia porque en YouTube es muy complicado ponerlos, digámoslo así. En Instagram posteo una foto diaria y como historias corticas de lo que significa esa foto. Y pues en Twitter yo converso con todo el mundo, así que por favor síganme por todas las redes sociales para que estemos más en contacto y pues suscríbanse al canal que eso es lo más importante de todo.